Queridos hermanos de la Iglesia, saludar fraternamente a su excelencia, reverendísima Monseñor Ángelo Acatillo, nuncio apostólico en Bolivia, a Monseñor Oscar Aparicio, arzobispo de Cochabamba, y a los hermanos arzobispos y arzobispos y obispos de las distintas jurisdicciones de esta Iglesia que peregrina en Bolivia, a Monseñor Ricardo Centellas, arzobispo de Sucre y primado de Bolivia, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Boliviana, y también a Monseñor Giovanni Arana, obispo de El Alto y secretario general de la Conferencia Episcopal Boliviana. Y saludamos también al Padre Agarios Yerjiz, secretario de la Nunciatura, a los hermanos sacerdotes aquí presentes y a los colaboradores de la Conferencia Episcopal. Saludos hermanos y hermanas que nos hemos reunido esta mañana en esta Catedral de San Sebastián en Cochabamba para celebrar juntos el misterio de nuestra fe. Saludo también a los medios de comunicación, sea de televisión y de radio, que hacen posible que lleguemos a través de estos medios a muchos hermanos en esta mañana de domingo. La palabra de hoy nos despierta e interpela. Los tiempos difíciles pueden ser tiempos en los que se está gestando la salvación de Dios. Así nos dice hoy esta lectura primera que hemos escuchado del profeta Daniel. Cuando nos refiere, será un tiempo de tribulaciones difíciles, como no lo hubo jamás, desde que existe una nación hasta el tiempo presente. Entonces se salvará a tu pueblo, todos los inscritos en el libro. Sin duda alguna, vivimos tiempos difíciles a nivel mundial y en nuestra querida Bolivia. La pandemia que todavía estamos enfrentando con sus consecuencias de enfermedad y muerte, de desempleo y pobreza, nos invitan a la solidaridad de unos con otros. No a culparnos unos a otros, sino a hacer lo que nos toca, lo que tenemos que hacer, con responsabilidad y eficacia, por supuesto. No debemos por eso desanimarnos, sino debemos sostenernos los unos a los otros a través de una verdadera cultura del cuidado del otro, del cuidado de la persona humana. Al final de nuestra peregrinación y paso por este mundo, seremos juzgados sobre el amor que hemos puesto en todo lo que hemos hecho. Como hoy nos dice el Evangelio, la lectura del libro de Daniel, con ese estilo apocalíptico nos refiere una vez más hoy. Muchos de los que duermen en el suelo polvoriento se despertarán, unos para la vida, otros para la ignominia, para el horror eterno. Queridos, que responsable y santa debería ser por eso nuestra vida, porque debemos cuidar de nuestra propia vida y de la vida del otro, cuidar nuestros actos y todo lo que hacemos o todo lo que hagamos. En los conflictos sociales que estamos viviendo estos días en nuestra patria Bolivia, se escuchan amenazas, palabras que incitan a la violencia, cuando seguramente sería más fácil escuchar lo que no se está oyendo. Es decir, una invitación al diálogo con todos, a escuchar al otro, porque la Bolivia justa que queremos no se impone por parte de unos a otros, sino que se consensúa, se dialoga, se construye con la participación de todos. Es un verdadero estilo democrático. La democracia es la primacía de las leyes y no la manipulación del poder, por más legítimo que éste sea. Por eso las leyes deben ser aceptadas en un verdadero diálogo participativo y creador de consensos. No vamos a poder construir una Bolivia para todos sin caminar juntos. El proyecto de una Bolivia en progreso y justicia tan deseado y tan necesario no se logrará imponiendo, no se logrará jamás por la fuerza, no se logrará con las armas, sino con las armas del diálogo, con las armas de la escucha mutua y buscando la paz. El Evangelio de San Marco que hemos escuchado hoy anuncia el final de todo lo que existe. Nos dice hoy, en aquellos días, después de esa gran angustia, el sol se hará tiniebla, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo, los astros se tambalearán. Es decir, este mundo visible pasará y demostrará de esa manera su inestabilidad, su inconsistencia. Y veremos lo que hoy sólo podemos captar o ver por medio de la fe, que Cristo Jesús es el único estable, es el que persiste y perdura más allá de este mundo. Es importante, entonces, y fundamentar la propia vida, la existencia, la existencia de Jesucristo, que es el único que perdura más allá de la inestabilidad del mundo presente. El Evangelio sigue diciéndonos, entonces verán venir al Hijo del Hombre sobre las nubes con gran poder y majestad. Enviará a los ángeles para reunir a sus elegidos de los cuatro vientos, de horizonte a horizonte. Queridos, Cristo es el único que perdura. El sol se apaga, la luna deja de existir, las estrellas caen, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, perdura más allá de la existencia del mundo que ahora vemos. Por eso, debemos poner la pasión de nuestra vida en Cristo, en construir el reino, su sueño de mundo y de sociedad, en la construcción de una sociedad justa y fraterna, una sociedad sin excluidos y descartados del progreso. El Santo Padre Francisco, en esta Jornada Mundial de los Pobres que celebramos el día de hoy, nos invita por ello a acercarnos a los pobres, a que los pobres no sean frías estadísticas, sino acercarnos a los que sufren, para que ellos nos enriquezcan, enriquezcan nuestra pobreza y nos iluminen en nuestra ceguera. El Papa Francisco nos llama a abrirnos a un movimiento de evangelización que en primera instancia salga al encuentro de los pobres allí donde están. Los pobres son los que más han sufrido a causa de la pandemia que aún estamos padeciendo. Los enfermos, los que han perdido a sus seres queridos, familiares y amigos, los que han quedado sin trabajo, los que en estos días buscan con esperanza que haya una mayor y mejor justicia, los injustamente encarcelados. Qué importante sería acercarnos a ellos y dialogar con ellos y enriquecernos de su experiencia en lugar de descalificarlos o despreciarlos. Pero debemos recordar también que no solamente es pobre el que padece tantas necesidades materiales, es pobre aquel que se encierra en su propio yo de manera egoísta. Queridos, todos sabemos cuánta necesidad hay de encuentros, cuánto encuentro necesita nuestro país, cuánta necesidad de reconciliación debería haber entre todos. Porque al final sólo perdurará la palabra pronunciada por aquel que es el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo este mundo pasará, todo lo que podemos ver, también las ideas políticas pasarán, toda construcción humana. Nosotros pasaremos, pero lo que Cristo ha pronunciado en el mundo, su llamada al amor entre todos perdurará. Su palabra tiene una consistencia perpetua. Por eso seguimos escuchándola y alimentándonos de ella, sin que nunca pase de moda. que la vida de cada uno de nosotros debe fundamentarse en la palabra pronunciada por Cristo, porque sólo ella perdurará. Sólo ella es la palabra con capacidad para orientar y conducir la vida y llevarnos a una vida que no tiene fin, una vida eterna. Queridos hermanos, si escuchásemos en nuestra vida la palabra de Dios y no las llamadas muchas veces de odio, de revancha, de violencia, del enfrentamiento entre hermanos bolivianos, la vida se iluminaría y tomaría un sentido nuevo, un nuevo rumbo. valoramos como un paso hacia el diálogo el anuncio de la abrogación de la ley 1386, esperando que este sea el primer paso hacia una verdadera voluntad de diálogo y entendimiento.